Música Acabo de pasar porque una persona nos dio acceso Y nos dijo que pues podíamos pasar que mucha gente lo hacía Pero que pasemos con mucho cuidado Música Amigos, bienvenidos a un video más El día de hoy estamos en Monterrey, Nuevo León Estoy muy contento porque Estoy contento porque el día de hoy visitaremos la casa en donde El señor Ricardo González alias Cepillín Pasó muchos años de su vida Estamos aproximadamente a unos 6 kilómetros del sitio Según mucha gente relacionada al tema Cepillín fue y es el payaso más famoso de todo el mundo El payaso real de todo el mundo Porque el payaso más famoso es el payaso eso Digamos que nosotros los mexicanos tenemos al número 2 Así que acompáñenme a conocer la casa Esta no solamente es una casa es una mansión muy cerca de la zona centro de Monterrey Estamos aquí en un lugar que se llama Cerro del Topo Específicamente en Obispao, Monterrey Estaba en una zona bastante céntrica Para los que no saben pues Cepillín adopto ese nombre Gracias a que pues él había estudiado para dentista Por diversas cuestiones él se dio cuenta que su verdadera vocación pues era ser payaso Y pues bueno estamos a punto de llegar El payaso Cepillín nació el 7 de febrero del año 1946 Y falleció desafortunadamente como pues todos saben El 8 de marzo de este mismo año 2021 Cepillín nació aquí en Monterrey, Nuevo León Obviamente no, esta casa a la que acabamos de llegar No es la casa en donde nació Pero si es donde pasó gran parte de su éxito Del éxito que tuvo Emigró a la Ciudad de México Gracias a que se le empezaron a presentar diversas oportunidades laborales Oportunidades de trabajo Un dato interesante es que el señor aquí en Monterrey Ya era todo una super estrella pues del mundo pues de la comedia ¿no? Antes de emigrar a la Ciudad de México estuvo a nada de no dar el gran salto Porque él sentía que no podía pues tener el impacto que pues él llegó a tener Actualmente el señor obviamente pues descansa en paz Pero sus números siguen en aumento en internet Por ejemplo ¿Quién no recuerda la canción en la Feria de Cepillín? O la canción de Felicidades Que de hecho si buscamos en internet la canción del cumpleaños de Cepillín o Felicidades de Cepillín Es una de las canciones más reproducidas actualmente Vigéramos aquí a un luchador muy famoso por cierto en Yucatán Es una leyenda en tono de Mérida Por favor síganme en el estilo ¿Qué? ¿Cómo ves? ¿Cuáles son tus impresiones de este lugar? De hecho estamos intentando buscar la feria pero no la encontramos Así es, yo me quedé con ganas de ver la feria, de ver el bosque de la China Está bonita la casa Fue todo un lío buscarla Sí, de hecho coméntale a la gente todo lo que tuvimos que hacer Pues para encontrar esta casa Pues aquí el muchacho con sus contactos, movió sus influencias Fue que llegamos hasta acá Calorcito Monterrey Yo pensé que era más frío ni nada Sí, la verdad es que sí Está bonita la casa La zona igual está bien chida Están los edificios y todo Y ahí la placa dice familia González Guajal Sí, ahorita la vamos a ir a ver, ¿no? Al menos para la cultura de todos los regios Esta casa he adoptado el nombre como la casa de Hop ¿Por qué? Porque se encuentra al lado de dos edificios bastante grandes Y yo creo que sí Obviamente tiene alguna similitud con el de la película Porque si podemos observar Sí, realmente está en medio de dos edificios Miren esto El señor Ricardo González Cepillín estuvo casado con la señora Aide Guajardo Y había una teoría aquí Que decía que esta realmente no era su casa Y para ser honesto Inclusive yo empecé a dudar que se trataba la casa original Sin embargo, llegando encontramos la placa que dice González Guajardo Así que podemos decir que esta realmente sí es la casa Cabe recalcar, tal vez ustedes estén preguntando Oye, tú me dices que aquí es la casa Pero obviamente vemos que no está habitada Cepillín dejó de habitar esta casa Debido a que le salieron mejores oportunidades para emigrar a la Ciudad de México Aquí el señor Cepillín ya era toda una superestrella Que por eso logró construir esta casa Que la verdad se ve bastante chida Estamos en una zona bastante privilegiada En la zona metropolitana Lo que ocurrió con esta casa es que el señor Cepillín decidió emigrar a la Ciudad de México Y obviamente sus números económicos empezaron a incrementar De una manera pues impresionante De hecho, inclusive Según estuve leyendo en alguna entrevista del señor Se convirtió en la persona más famosa de todo México En un año particular Que aquí abajito les va a estar saliendo Después de que emigró a México Y le salieron mejores oportunidades Pues desafortunadamente Cepillín dejó esta casa No la dejó en abandono Pero solo venía pues obviamente a pasar las vacaciones O venir a relajarse Cepillín estuvo metido en la lucha en los últimos años Ahí tuvo unas pequeñas rivalidades con el Pira Tamora Ah sí, de verdad Yo no sabía ese dato que Cepillín estuvo involucrado en el mundo de la lucha libre Sí, bueno entonces de ahí es que conozco a sus hijos Cepi que es como que el que lleva la basura El sucesor El que controla todo El que metió a Cepillín en las redes sociales Ahora sí que como que la cabeza, ¿no? Y Franky Y es que está Franky Que tiene una máscara así como el Franky Es de la neta No soy tan fan de él Y dice Robert que hay uno más Ese lo desconozco, ¿no? Pero aparte está el nuevo Que hace poco debutó Que es Cepillín Junior Que es el Supongo que es el hijo de Cepi Que es el que va a llevar la batuta Y pues se parece más a Cepillín Acabo de pasar porque una persona nos dio acceso Y nos dijo que pues podíamos pasar que mucha gente lo hacía Pero que pasemos con mucho cuidado El motivo de su muerte fue que el 27 de febrero empezó a presentar unos ciertos dolores en el cuerpo Desafortunadamente no pasó ni 15 días Estuvo pues con mucha gravedad De hecho hubieron videos que se viralizaron del señor pues tirando buena vibra Cantando Y el 8 de marzo desafortunadamente perdió la vida Vamos a pasar un poco pues a partir de la casa Obviamente no hay nadie Nos dijeron que no habita nadie la casa Pero miren La verdad es que se ve bastante en vida No vamos a pues obviamente a acechar ni nada de eso Pues por evidentes razones, ¿no? Pero pues vamos a ver atrás que podemos encontrar Bienvenidos y estamos aquí atrás Estamos encontrando la casa O sea, la parte de atrás De hecho hay una foto que se la había viralizado al señor Cepillín Porque efectivamente aquí atrás había una pequeña piscina De hecho aquí al fondo podemos ver Inclusive una pequeña área de estancia Una pequeña área de Pues creo que para hacer una fiesta o algo así, ¿no? Miren, podemos observar que desde el lado Hay unos cuartos o unos ventanales Pues miren, la verdad bastante linda la casa Y pues bueno, estamos aquí adentro Y pues la verdad con mucho respeto Pues ya saben que el fin de esto es tratar de promover las historias Ahora sí que una leyenda de todo México El señor Cepillín Si vienen a este tipo de lugares Siempre he dicho que lo respeten Que no entren sin un permiso Y pues bueno Miren, la casa del señor Cepillín Este sitio realmente pasa prácticamente desapercibido Por todas las personas Pues prácticamente es una casa más Es muy linda Pero la verdad es que a los costados Nos podemos encontrar inclusive Casas más hermosas Estamos en una de las zonas Como les repito Más ricas y adineradas de todo México Y obviamente aquí va a vivir una leyenda de todo México Pues bueno amigos Espero que les haya gustado este video Activen la campana Por favor amigos Compartan Comenten Y escríbanos aquí abajito En qué casa les gustaría que vayamos Obviamente de preferencia que esté abandonada Para que podamos contar la historia O pues ya saben Si nos dan acceso Podemos contar de una mejor manera la historia Yo soy Ruffer Síganme en todas mis redes sociales Aquí abajito Aquí abajito están Por favor Síganme Steel Dragon La leyenda de todo Mérida Y a Lalo Bates Por supuesto Pues bueno Hasta aquí el video de hoy Bye